¿Cómo está mi linda comunidad? Les envío más abrazos y más abrazos como lo hago dos o tres veces a la semana en este canal. Y a ti que entraste por primera vez, te doy la bienvenida. Hoy vamos a preparar una receta tan linda, pero tan linda. Este hidratante para el cabello le va a funcionar a las niñas y a los niños pequeñitos. Porque tiene dos ingredientes exageradamente naturales que yo sé que tú ya los tienes en tu cocina y puedes preparar esta receta ya mismo. Y a ellos se les va a dejar de ver ese cabello como escaso, como delgadito, como motocito, como sin vida. Que las mamás siempre se preocupan, pero ¿qué le pongo a mi hija? ¿qué le coloco a mi hijo? Les funciona. Si tú tienes un cabello grueso, chinito, carespo, exageradamente reseco, te va a funcionar. Si tú tienes tus hebras capilares dañadas, destruidas, maltratadas por procesos químicos o por la plancha, el secador, tenazas, pinzas, te va a funcionar. Si sufres de caída de cabello, te va a funcionar. Si tienes un cabello sin brillo, te va a funcionar. Entonces díganme si no es divina esta maravillosa receta. Y lo que la hace aún más divina es el ingrediente estrella que vamos a estar utilizando. Y es el divino y maravilloso tomate. Yo, si ustedes me siguen en mi Instagram, que se llama así como lo dice Acadiana La Torrentita, tus manos, en casi todos los guisos que yo hago, que yo les coloco mi comidita, siempre va el tomate. Consumo mucho tomate. Necesitamos consumir bastante tomate también para el cabello. Pero también no lo debemos aplicar porque el tomate tiene un ingrediente espectacular que yo en casi todos mis videos de cabello les digo, Por favor, consuman biotina. Tiene una concentración de biotina altísima. Así que por eso nos va a funcionar mucho para el cabello. Este hidratante no lo vamos a estar aplicando en la raíz de nuestro cabello y en nuestras hebras capilares dos veces a la semana, según sea tu caso. Así que vámonos ya mismo para la cocina y recuerden consumirlo. Les recuerdo también nuevamente consumir biotina en cápsulas. El tomate también, mejor dicho, les voy a ir diciendo qué propiedades tiene el tomate mientras vamos preparando la receta. Vamos a estar utilizando en un bol muy limpio dos pocillos con agua también muy limpia a la cual le vamos a incorporar dos cucharadas grandes soperas de linaza o lino. Tú puedes utilizar en semilla o puedes utilizar linaza en polvo. La vas a revolver muy bien y la vas a dejar cinco horas hasta que el agua se ponga babosita. De esta manera nuestra linaza nos va a soltar todos los ácidos grasos que tiene como el omega 3, lo cual le va a dar elasticidad a nuestro cabello. Después de pasadas mis cinco horas voy a listar mi licuadora y voy a introducir el agua de linaza o lino junto con mis semillas que ya van a estar muy blanditas. Y me dispongo a preparar mi ingrediente estrella que en esta ocasión es el tomate. Vamos a escoger tomates muy rojos que estén en buen estado y como vamos a estar utilizando también su cáscara los vamos a lavar muy bien con agua y vinagre blanco. En vinagre blanco los dejamos unos 10 minutos, volvemos a lavar y estarán listos para utilizar. Así que aquí simplemente le voy a quitar la parte de arriba, el verdecito que tiene. Lo voy a partir en trozos y lo meto a mi licuadora y licúo esta preparación durante unos seis minutos. El tomate es una gran fuente de fibra y de muchas vitaminas y minerales. Entre ellas está la vitamina C, la vitamina E, potasio, fósforo y magnesio. Lo que le aporta el color rojo al tomate es el licopeno que es un alto antioxidante lo que va a regenerar nuestra piel cabelluda y al mismo tiempo nuestras hebras capilares. Por eso es que les he dicho tantas veces que por favor compren tomate muy rojito y en buen estado porque lo que vamos a estar utilizando aquí o de lo que nos vamos a beneficiar es del licopeno. El tomate va a hidratar nuestro cabello porque posee un 94% de agua. Esto lo hace altamente hidratante y por eso vamos a ver unos cambios muy bonitos. Aquí voy a estar licuando mi mezcla durante unos seis minutos. Ahora voy a tener un frasco muy limpio listo que ojalá tenga rociador para facilitar la aplicación y con la ayuda de un embudo voy a llenar mi frasquito y va a estar lista. En cinco minutos tú ya tienes lista tu receta. Aquí lo importante es que tú tengas tu piel cabelluda, tu cabello supremamente limpio. Yo este cabellito me lo lavé ayer entonces ya me voy a estar aplicando mi linda preparación. Si tu piel cabelluda está llena de shampoos, acondicionadores, cremas para peinar, mascarillas, las gotitas que me utilizo de yo no sé qué para esto y para lo otro, tu hidratante no va a penetrar en los folículos pilosos y por lo tanto no vas a ver resultados. Muchas personas se aplican y se aplican cosas con su cabello totalmente sucio y está taponada la piel cabelluda. Cada folículo está taponado con otros ingredientes y necesitamos que siempre que tú te vayas a hacer esta clase de recetas, laves muy bien tu cabello, no te apliques acondicionador, no te apliques mascarillas y trates más bien como de esfoliarlo con un poquitico de cafecito o ya nos venden esfoliante para el cabello, lo esfolias muy bien, juegas, juegas muy bien, dejas que se seque y te aplicas tu tratamiento. Este tratamiento te lo puedes dejar, es decir, supongamos que tú descansas los domingos, entonces el sábado vas a tener tu cabello muy limpio, te lo aplicas, te lo dejas todo el día o el domingo en la mañana que tu cabello esté súper limpio, te lo aplicas todo el día y ya por la tarde te lo retiras, pero lo ideal es que lo dejes ojalá todo un día aplicado. Y si tu cabello está limpio, lo mismo de siempre, únicamente partimos las carreritas de nuestro cabello y empezamos a aplicarla de esta manera, por eso es tan importante el spray, para que lo tengan muy en cuenta y le hacen así, así, así y listo. Es la manera correcta de aplicarlo. Este hidratante, perdón, este hidratante siempre lo vamos a mantener dentro de la nevera. Si se dieron cuenta, en la cocina me quedó otro poquito, ya está en la nevera y yo me puedo estar haciendo esto, ejemplo, el domingo, todo el día, que voy a decir, me voy a mantener con eso, entonces eso se resume y se seca y vuelvo y me lo hago tres, cuatro, cinco veces. Y luego también así, por todo, 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 mi cabellito que me quede totalmente empapado. ¿A qué va a oler? A tomate. La linaza, amores. La linaza, lo que hablábamos anteriormente, es un regenerador increíble para el cabello. Así que no dejen de hacer estas recetas tan bonitas que le van a funcionar a cada uno de ustedes si se tiene la disciplina. Después, te retiras muy bien el producto con agua, con shampoo, ahí sí te aplicas tu acondicionador, ahí sí te aplicas tu crema tratamiento, tu mascarilla tratamiento y listo. No es más lo que tú y yo tenemos que hacer. Así que no olviden que vamos a empezar a consumir tomate. No olviden que vamos a empezar a aplicarnos el tomate también en nuestro cabello para que estemos alimentando nuestro cabello de adentro hacia afuera y también así de afuera hacia adentro. En este canal sí nos aplicamos en la cara, en el cabello y en las uñas lo que nos comemos porque aquí amamos todas las recetas y todas las enseñanzas que nos dejaron nuestros indígenas, nuestros antepasados. Y créanme que esas mujeres también eran espectaculares, eran hermosas y únicamente utilizaban los productos naturales que se utilizan para el consumo. Así que espero que les haya encantado esta receta. Y si les encantó esta receta, tómenle la fotografía a su hidratante y me la mandan a mi Instagram o a mi fanpage que se llama igual que este canal. No olviden suscribirse ahorita a este canal y compartir todos estos videos a través de su WhatsApp para sus contactos a través de Messenger, a través de Facebook y de Instagram para que se los regalen a sus contactos y también esas personitas vengan a alimentarse de todas las recetas, de todos los tips y de todas las ideas que les damos aquí en este canal. Un abrazo grande, 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 grande. Y Jesús me los bendiga a todos y a todas. Chao.